Bravo Sony, bravo Sony, no se podía saber, no se podía saber Ratchet & Clank, una dimensión aparte, llegará a PC el 26 de julio Bravo, 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 bravo Esta es una de las farsas, de las mentiras más descaradas que ha hecho Sony Playstation en toda su historia Que fue, ya lo sabéis, decir que Ratchet & Clank solo era posible en la maravillosa Playstation 5 Y que por eso tenía que ser exclusivo de Playstation 5, que esto jamás podría haberse secado en Playstation 4 Y ojo, tampoco en PC, porque es que el SSD mágico, ¿acordáis? El SSD mágico de la Playstation 5 Ya sabéis que sobre el papel ponía que era el doble de rápida que el SSD de Xbox Entonces estuvieron tirando de esa mentira, de esa farsa, durante tiempo Dijeron, no, bueno, da igual que Xbox Series X y Xbox Series S sean mejor en todo Que la Playstation 5, da igual El SSD es más rápido en la Play Y ojo, el SSD también puede hacer que tu videoconsola sea más potente Y quién sabe, puede que te lave los platos por la noche ¡Claro! Por supuesto que sí El SSD hacía que este videojuego solo fuese posible en la Playstation 5 Si es verdad, es verdad En la cabeza, en la boca, ¡qué mentirosísimo! Ratchet & Clank con una diversión aparte llegará a PC el 26 de julio La última entrega de la saga Ratchet & Clank será el próximo juego de Playstation Studios Que tendrá versión para ordenadores Luego desarrollan Insomniac y Nixx Software Para eso han servido muchas de las compras que ha tenido Sony Compró a Nixx para realizar estos ports a PC Aquí, bueno, Ratchet, supongo que precipitándose Hace lo que son las fauces del público de PC Para presentar el port de Ratchet & Clank Playstation ha compartido un artículo en su blog oficial Y un primer tráiler Hay que decir que son muy, muy caraduras Tienen una jeta tremenda Y evidentemente en PC se va a ver mil veces mejor que en Playstation Por cierto, en PC sale de salida a 60 euros Salió en Playstation a sus buenos 70 euros No está nada mal Y se va a ver mil veces peor en la Playstation 5 que en PC Eso lo sabemos todos ¿De acuerdo? Pero lo más grave aún Lo más grave aún Es que no necesita un SSD mágico en PC para poder jugarlo Ahora nosotros diréis, bueno, vale Pero yo tengo un buen PC Pero no tengo el SSD mágico de la Playstation 5 ¿Qué SSD es necesario para jugar a este juego? Mira El SSD necesario, ¿sabes cuál es? El HDD ¿Entienden? Un disco duro De toda la vida de Dios Ni SSD Ni pollas en binarre Con cualquier disco duro normal De los últimos 15 años Te va a funcionar Este Ratchet & Clank Todo ha sido Una vulgar falsa Todo ha sido una vulgar mentira La Playstation 5 Nunca fue necesaria Hice este vídeo Antes de que se pusiese la Playstation 5 a la venta Antes de ponerse la Playstation 5 a la venta Hice el vídeo de La Playstation 5 No es necesaria ¿Por qué no es necesaria? Porque no aportaba nada A lo que es la industria de los videojuegos Al menos a Xbox Además de ser muchísimo más potente Pues por ejemplo El Quick Resume Que es un avance tecnológico Realmente encomiable En el caso de Playstation No hay nada Es el cero absoluto Hombre Ya sospechábamos algo Porque los videojuegos Que aparecen en Playstation 5 También en serie S Y también en serie aquí Ya Directamente Los tiempos de carga Son más rápidos En las series S Y en las series X Con lo cual Con lo cual Ya decíamos que El dato ese frío Encima de un folio Que nos dio Mark Cerny Madre mía El discurso que se pegó Para intentar engañar A todo el mundo El SSD mágico La madre que los prega Bueno además de que ya sabéis Que Ratchet & Clank Es un plagio De este personaje español Del creador de Pathman Los chunguis Ahí tenemos A Ratchet & Clank Miradlo a los dos En realidad es una obra española De hace 30 años No está nada mal No está nada mal De hace 33 años O por ahí De hace un mogollón De tiempo Lo me hace gracia también Esta acusación Que recibió De un desarrollador Ratchet & Clank Rift Report Es técnicamente posible En Playstation 3 Según el fundador De TT Games Aquí este fundador Recibió Una cantidad De mierda Que no está ni escrito Por parte de los piperos Acoso y derribo Contra John Burton Acaba de decir Que el Ratchet & Clank Es posible En la Playstation 3 Ya sabéis Que lo que dijo Sony Es que era Solo posible Con el SSD Mágico Por las puertas Interdimensionales Que tiene Y entonces Con las puertas Interdimensionales Para poder generar Y para poder cargar Un mapa tan rápido Pues es necesario El SSD De Playstation 5 Si no es imposible Mentira Cojones Mentira Este videojuego Tira En PC Con un disco duro H HD No HDD Perdón Un disco duro De toda la vida Con 3 Funciona perfectamente Que me estáis contando Que habéis intentado Engañar a la gente Va a salir más barato En PC Va a salir con muchos Mejores gráficos En PC Engañaste a la gente Fijaos aquí Esta noticia Como no De Atomix Pero la dieron Todo el mundo Realmente esta noticia Insomnia Deja claro Que no te dan Clank Rift Apar Solo es posible En la Playstation 5 Vámona Ahí está La presentación Del Playstation 5 Conocida como The Future Of Gaming Nos dio un vistazo A los próximos títulos De esta consola Después de este evento Sony se ha encargado De proporcionar Información adicional Sobre Marvel Spiderman Miles Morales Y Horizon Forbidden West Ahora es el turno De Ratchet & Clank De demostrar Por qué este juego Es posiblemente Solamente En Playstation 5 En un reciente vídeo Marcus Smith Director creativo De este título Explica por qué Esta experiencia Solo es posible En Playstation 5 Hay que tener Jeta Y hay que ser Caraduras Qué pedazo De farsa De esta gente A ver si le devuelven El dinero A todos los compradores De la Playstation 5 Publicidad engañosa Una vez más A ver lo del 8K Que sale en la caja De la Playstation 5 Cuando te la compras Lo del 8K Yo quiero enterarme A eso A qué mente brillante Se le ocurrió Luego esto Por supuesto Vido la unidad De estado sólido Ultra rápida De Playstation 5 O SSD Nuestros héroes Pueden saltar Entre estos mundos Casi al instante Pueden verlos Marcados en el mundo En un portal Ondulado Y agrietado Y no hay pantalla De carga Antes de llegar Al nuevo mundo Después de que llega Un misterioso enemigo Y daña accidentalmente El tejido Del espacio-tiempo Comienzan a aparecer Portales A dimensiones Alternativas Debido a la unidad De estado sólido Ultra rápida De Playstation 5 O SSD Nuestros héroes Pueden saltar Entre mundos Y luego aquí El nuevo DualSense También ha abierto Más posibilidades Ah no Creía que iba a decir Que ha abierto su culo No, no Vale Más posibilidades De juego Específicamente Con la tensión De los Strikers Al usar un arma Como la de fuerza Lo de los gatillos Es la mayor basura Que os podáis imaginar Tengo ahí Tengo tres Tres Tengo DualSense Porque cuando me compré La Playstation 5 Me obligaron a comprármela Junto con los mandos Con los DualSense Porque si no Tendría que tragarme Un pack Que no me interesaba Junto al Destruction All Stars No sé qué pedazo De otra mierda Y digo yo Bueno mira Ya está Yo no quiero esa mierda Dame los mandos A estos DualSense Que apenas lo he utilizado Hay que decirlo así Pero bueno Aún y así Vale Me tuve que tragar eso Para poder comprar La Playstation 5 En su día Menos mal Menos mal Que fui uno de los afortunados Que se pudo comprar La Playstation 5 A un precio módico Creo que fueron Precisamente A los 500 euros Menos mal Precio módico Bueno El precio al menos Que habían puesto A ellos mismos Y fue el primer modelo Bueno si El que tiene el disipador Este de cobre Bueno Ok Vale Se supone Que es la mejor versión De todas las Playstation 5 Además la verdad Que son una patata asada Pero que me parece muy bien Que no han engañado a todos Que el Ratchet & Clank Es posible en PC Luego La gente se pregunta Por qué los videojuegos de Nintendo Cuando pasan muchos años Siguen valiendo lo mismo Tienen el mismo valor Hombre Para una persona Que los compra de salida Es genial Porque es que no pierde Ninguna clase de valor Ese videojuego Sin embargo yo Que tengo de salida El Force Walking Ratchet & Clank Death Stranding The Last of Us 2 Esos videojuegos Valen 10 euros Esos videojuegos No valen nada Me he gastado yo Un pastizal Para que ahora Eso no valga Absolutamente nada Y ahora este Ratchet & Clank Va a valer Todavía menos Lo van a sacar en PC Menudo truño Vaya Vaya mentiroso Vaya gentuza Y todo Porque en la presentación En el papel En el frío papel El único dato Que tenían mejor Lo de Playstation El único número Que tenían por encima De lo de Xbox Era Lo del lector Del SSD Lo único Pues vamos a mentir Vamos aquí a engañar a la gente Ojo mi hombre No no Es que incluso El SSD Te puede dar capacidad gráfica Tú eres imbécil ¿O qué te pasa? Tú eres estúpido Pipero ¿Realmente te lo crees? ¿O es simplemente Para dar por culo A los foros? ¿Para poder discutir Contra otra gente? ¿Realmente te lo has creído? Pedazo capullo Que es que hay que ser Tonto Rematado Bueno pues ya está Que el Ratchet & Clank Que se va a PC El 26 de julio Otro videojuego más Y que quedan poquitos Que como no se dé prisa Sony Que los tiene todos en PC Y no ha sacado Uno nuevo De Playstation 5 Madre mía Por supuesto El Reñordal Ya está en PC Ratchet & Clank Está en PC Y ya le falta Mucho menos Al Horizon Forbidden West Al Gran Turismo 7 Y a luego Dos War Ragnaros Para salir también en PC Todos los videojuegos Van a salir en PC Ya los piperos Lo dan por hecho Pero ellos Prometían y juraban Que eso jamás Iba a ocurrir Bueno pues si va a ocurrir Todo y cada uno de ellos Idiotas Hay que ser tontos Y ahora que Ahora vais a decir Que la Playstation 5 Es muy necesaria Verdad Y la Xbox One Que yo me entere Que yo rememore Aquello que decíais Sopeazo Sopeazo Capullines Madre mía En fin Una retratada más A esta gentuza Que son Gentuza Madre mía Ratchet & Clank Una dimensión aparte Llegará a PC El 26 de julio Como digo Es que fue muy exagerado La propaganda inmunda Que se hizo Del SSD Con este videojuego En concreto Para Playstation 5 No no Mirad Que graficazos Es que encima Querían que este videojuego Fuese gotic Bueno quisieron que este videojuego Fuese gotic Que el Death Stranding Fuese gotic Que todos los videojuegos De Sony Tienen que ser gotic Por decreto ley Por decreto ley Todo y cada uno de ellos Tienen que ser gotic O si no el pipero Empieza a patalear Yo ve que ya la mierda Hombre Este ya la mierda No no El Ratchet & Clank Tiene que ser gotic Ratchet & Clank Idiota Tonto capirote No puede ser Nadie más Tonto Va a ser El Ratchet & Clank El gotic El SSD mágico ¿No? El SSD mágico Las cuartas dimensionales ¡Oh! ¿Habéis vuelto a tocar Alguno que se compró El Ratchet & Clank Para Playstation 5? ¿Lo habéis vuelto a tocar En vuestra vida? Sopeazos inútiles Venga ya hombre Que se os ve El plumero de lejos Que estéis muy bien Un abrazo muy grande Y hasta la realidad Muchas gracias por pasaros Por mi canal secundario El Mundo de Sassel Muchas gracias Por apoyar el Instagram OnlyFans de Mariale Y muchas gracias Por comprar vuestros videojuegos Desde Instant Gaming Muchas gracias de corazón Ya estará ahí disponible El Diablo 4 ¡Diablo! Ya hablaremos del Diablo 4 Que estéis muy bien Un enorme abrazo Muchos besitos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego